Bueno, nos encontramos en Moray, hoy en día un centro arqueológico. La primera razón de su construcción de este lugar fue para experimentar productos agrícolas. No solamente de esta región del Fusco, sino también de varias regiones. Porque en este lugar podemos tener 20 tipos de climas. Ahí está dividido en tres lugares, nivel 1, 2, 3, 4, de 0 a 1000 metros sobre el mar. Nivel 2, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, andene de 1000 a 2000 metros. Y el tercer nivel de los 2000 a 3000 metros sobre el mar. Pero aquí estamos a unos 3450 metros sobre el nivel del mar. De altura. Es increíble. No está ni más de 300 metros de profundidad. Pero son hasta 0 metros sobre el nivel del mar. En la época de lluvia, es increíble, pero bueno, usted puede ver, no se inunda aquí, llueve, pero llueve fuerte. Se puede decir como una laguna, pero nunca así se... ¿no? Probablemente... ¿Y el agua dónde va? Eso es pues... Ahí, en la parte trasera, hay dos andenes así, solo este círculo, pequeños, no tienen la misma calidad, que no está restaurada, ¿no? Pero este es el... Este es el... Este es el... Ya, por ejemplo, la hoja de coca era muy múltiple, sí, así, ya. Y en este lugar no te va a dar la hoja de coca, ni siquiera el maíz de aquí, porque está alto. Pero la hoja de coca, según el primer, segundo, el primer, según la tercera serie, normalmente la hoja de coca crecía. La hoja de coca los incas los usaban para mascar, cada vez que hacían trabajos, bajos antiguos, y muchos, ¿no? También elijo, cuando me jodan, el segundo murro, los nombres, los nombres, los nombres, los nombres, los nombres, los nombres. Aquí tenaba todo eso, ¿no? Incluso ya sabes, los árbitros, hay 250 tipos de papa, 230 tipos de países, todos los acúdios en el altar. Más información www.más.org Si quieres bajas hasta el medio o si no bajas hasta los cuartitos